Te voy a seducir Acomódame en tu mente Que tu piel al fin Siente el flujo de corriente Que la conexión Nos enlace sutilmente A un solo corazón En un pacto diferente Te voy a abrigar Como el sol abriga el alba Atrévete a soñar Y libera el viento el alma No mires hacia atrás Que el futuro está presente Y que mi pasión sea tu casa Cuando entre Tú y yo Tú y yo Atrémonos despacio y suavemente Tomándose la mano Soñando dulcemente Viviendo una aventura tiernamente Tú y yo Tú y yo Al fin ya te encontré Y en paz estoy tranquilo Volando entre las nubes Colgado en tu respiro Si el amor Si el amor ha llegado ya Es el plan divino Tú y yo Tú y yo Tú y yo Amémonos despacio y suavemente Tomándose la mano Soñando dulcemente Soñando dulcemente Viviendo una aventura tiernamente Tú y yo Tú y yo Al fin ya te encontré Y en paz Y en paz estoy tranquilo Volando entre las nubes Colgado en tu respiro Que el amor Ha llegado ya Es el plan divino Y en paz estoy tranquilo Y en paz estoy tranquilo Soy jamás tono Para siempre Te voy a seducir Intensamente Con mi amor Y esta pasión Que envuelves Soy y yo Jamás tono Para siempre Abrázame Porque llegó el momento De amarnos sin pausa ni tiempo ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Oh, oh, oh! ¡Este ha venido! ¡Allá voy! ¡Ah, ah, 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 ah! Y yo, Juan Manzón, para siempre Quiero ser tu prisionera de amor Y sentir tu fuego arque Y yo, Juan Manzón, para siempre Eres la fuerza y la llama que aviva mi mente Contigo todo es diferente ¡Sí! ¡Oye, nino! ¡Cómo! ¡Lenta! ¡Eh! ¡Segarra! ¡Yo soy salta para ti! ¡Ajá! ¡Así es! ¡Para ti! ¡Échale! ¡Sedúceme! 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 ¡Suevemente! Un besito por aquí, un besito por allá Sabemos que va a pasar ¡Eso sí! ¡Segarra total! ¡Sedúceme! 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 Gracias por ver el video.